Hola a todos, aquí Diervin, estamos en Ocean Harmony, Harry Potter, vamos a ver, tenemos que entrar aquí al templo, estamos en la entrada ahora mismo, así que vamos a echar un vistacillo primero, por aquí, mira que hay un bicho, ¿qué tal, bicho? ¿Qué tal? Ah, ahí está, nos lo cargamos, mira que hay dinero, vuelto a verle, vale. ¿Qué coño es esto? Hostia, un fantasmica, ¿no? Hostia, el cabrón se cubre Bien, ¿ahora qué? No es tan fuerte Aquí no puedo bajar porque hay una llave, ¿no? Hace falta llave Que suspense En verdad podría tenerme por ahí, pero... Bienvenido al santuario del bosque, el camino hacia la sala del emblema está ahí, ahí donde, ¿esto de aquí? Veamos por aquí Vale, ahí hay un monstruo Fuck Joder Casi me mata, el zanfoño este Vale, estoy sin vida Oh, cofre Vale, tengo ya la llave Vale, tengo ya la llave Aquí hay otro puzzle, ¿verdad? A ver si puedo coger esto ¿En serio? ¿En serio? se ha ido LOL no sabía yo eso no necesito algo distinto para romper eso claro vamos a abrir la verja coño joder ahí está una llave especial descansa en un cofre verde abre las puertas sino que no puedes alcanzar y esconde esconde un gran poder ah vale se refiere a la llave coño es que lo he leído un poco raro vale vamos estamos en la cripta ¿no? vale esto es para bajar no me sirve vale está ahora que sube el agua ¿no? supongo efectivamente nada pues buena cosa ¿eh? esta que vuelta más tonda había dinerete por ahí ahora voy y lo cojo no 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 está nada no 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 a perfecto el bicho también he hecho los reflejos mola eso que está en calidad baja vale todo llave ahora dame los monis ¿a dónde lleva esto? ¿tú un L? vale otra sección ¿no? de la mina o de la cueva esto no sé por qué pero huele a boss ya ves ya te digo hostias hey ya está ¿cómo voy a atravesar la la losa? ¿en serio? bueno aquí tengo la el cofre no tío bueno vale vamos por otro lado a ver dónde me lleva esto vale estos bichos son más normales lo quiero pegar morirte ya voy a explorar antes de bajar ahí hay alguna piedra de fuego de esta ahora está ahí vale tengo cinco bombitas y nos vamos vale tengo cinco bombitas vale queda guardada vale vale Ok. ¿Pero qué dice? Vale, esto hay que abrirlo, ¿no? ¡Qué mal! Que la ha tirado al quinto cipote, ¿dónde le ha dado la gana? Vale. I don't know what I'm doing. Pues no sé, que estaba pensando yo que eso pinchaba. ¿Qué dice aquí? Sí, seguro que abre esto, ¿no? Vale, que lo parió. Vale, vamos a dar la vuelta otra vez. He rebotado contra la pared. Vale, vamos a hacer un puente. Perfecto. ¡Chave maestra! Vale, vamos a volver entonces. Y vamos a abrir el cofre verde, que nos lo hemos dejado. ¡Vamos! 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 a a a a ł a a a a Vale, ahora sí. ¡Oh! ¡Joder, qué práctico! ¡Oh! Mira, salió al mismo sitio. Vale, ahora tengo que ir al sitio ese que había, se me acordáis, una diana. A ver si puedo bajar el nivel del agua. Vale. Hasta luego. Voy a pasar de los bichos estos, porque no me sirve de nada pelear contra ellos. Ah, por aquí, ¿dónde va? Te agarro una seta, hijo. Vale, está en la entrada, ¿no? ¿Parece? Sigue. Sigue. Es por el otro lado. Me lo llevo, ¿tó? A ver, ¿aquí por dónde se va? Un volar el arquito, ¿eh? Ay, bien, el arco. ¡Ay! ¡Uy! Y ahora a donde me lleva ¡Ah! El emblema Sol arriba, neíto abajo El emblema de la tierra en la sala central ¿Qué coño significa eso? Pues nada No significa nada Pero sí, se supone que es una pista Pero... ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! Pues me queda por abrir eso Bueno, también es útil Contrar los esqueletos No debería, pero lo hay ¡Ah! 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 ¿A ver qué tiene el cofre? O que no sé... Pa' que tenga una llave en la mano No... No mereció el esfuerzo ¿En serio? Bueno, ya tengo dos trozos Vale, pues nada Aquí no hay camino Mira, bomba a ser igual Me he dejado aquí un cofre Pesao ¿Por qué me marca aquí que hay un tesoro? Si no Qué raro ¿Lo veis? En el mapa me aparece aquí Pero no hay nada Me he debido dejar algo Me he dejado aquí un tesoro Por aquí parece que no es, ¿no? Vale, aquí es donde salgo por la otra escalera Pero qué más No sé dónde tengo que ir ahora No sé qué más No, no es por ahí De hecho por aquí lo tengo todo No sé Igual es que me he dejado alguna puerta O algo, pero He hecho el camino al revés, ¿verdad? Bueno, vamos a venir por aquí No, 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 no Según esto por aquí hay un tesoro Pero no aparece el tesoro Así que no Igual será Nada No sé qué puede ser Bueno, vamos a dejarlo por este capítulo Tengo 20 minutillos, 25 Así que nada En el siguiente episodio continuamos Dale a like favoritos si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Adiós!